¿Aquí estamos? Sí, buenos días. Buen día, coronel, cuéntenos. ¿Sobre estas motos que vemos acá? En estos momentos le hacemos un llamado a la sociedad higüeyana. Por aquí tenemos cuatro motocicletas que han sido recuperadas por la policía preventiva. Cuatro motocicletas que figuran sustraídas mediante despojos y atracos aquí en el casco urbano de la ciudad. Y hacemos un llamado a un propietario. Como la están viendo en cámara, la motocicleta, que pasen por aquí, por nuestras oficinas con la documentación correspondiente de cada una para hacerla entregada. ¿Cómo la recuperan, coronel? Mediante operativo, ardua labor policial en la calle, operativo, la policía preventiva. ¿Cuántos días se recuperaban? Nosotros recuperamos hace dos o tres días y anoche se recuperó otra. ¿Hay personas detenidas, coronel, con relación a las motocicletas? No, no hay personas detenidas. Son personas que dándole persecución la abandonan. Las patrullas dándole persecución la dejan abandonada y nosotros la traemos aquí al cuartel. ¿Cómo están los operativos? ¿Nocturnas, en la mañana, diarias? Veinticuatro horas. De veinticuatro o siete hay operativo aquí. Aquí se hace operativo a toda hora y todos los días. ¿Resulta un poco molestoso, coronel, para la gente que se desplace su motocicleta, que la estén parando y pidiéndole sus documentos correspondientes, pero surten sus efectos? Hay algunas personas que se sienten mal cuando son parados, pero esa es nuestra labor y nuestro trabajo. Porque nadie anda con un sello en la frente diciendo que es serio. Y aquí en esta ciudad hay mucha gente que viene de otro pueblo a delinquir. Y nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Haciéndole parada y su registro correspondiente. El fin sospechoso. Correcto. Coronel, ¿hemos visto los oficiales superiores aquí detrás de usted para que la población...? Sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos en equipo. Aquí no es solo el coronel Carrasco que trabaja, sino la policía, todo unido como un solo hombre. Coronel, aprovechando su presencia, tengo entendido que ha habido algunos cambios en algunas ocasiones. ¿Dónde han sido esos cambios? Sí, la jefatura de la Policía Nacional introdujo cambios en la Supervisoría de San Rafael de Yuma y Villacerro. Tenemos dos oficiales nuevos en la zona. ¿Cuáles son los nuevos? El mayor Surier fue designado en Villacerro, en, perdón, en Yuma, y el mayor Mendieta fue designado en Villacerro. ¿A qué se deben esos cambios? ¿Rutinarios? Son rutinarios. O sea, ¿hay operativos mixtos con la DICRIN y ustedes siguen esos operativos? Sí, sí, todos los días. Todo, DICAN, Inteligencia, también hace su labor de inteligencia y la Dirección de Investigaciones, juntamente con la Policía Preventiva. ¿Un mensaje a la población, coronel? Porque seguimos trabajando, estamos 24 horas a su orden aquí y la población que se cuide un poco más en la calle, vuelvo y le reitero, a la juventud, las jóvenes, principalmente las mujeres, que se descuidan en los semáforos, chateando por teléfono. Y el delincuente vive en aceche. Y es como le digo, aquí no hay un policía para ponerle a cada ciudadano. Entonces, el delincuente vive en aceche, tanto del policía como del ciudadano cuando se descuida. Coronel, sabemos la intención que usted tiene de trabajar, de hacer el trabajo, pero no hay logística, no hay vehículos, una camioneta, no hay motores. Lamentablemente, con lo que tenemos, que tenemos que hacer el trabajo. ¿Pero ha hecho un levantamiento? Sí, lo hemos hecho y ya los superiores van a tomar carta en ese asunto. ¿Y qué les hace falta? ¿Sabemos que motores y camionetas? Motores y camionetas, imagínense, aquí hacen falta por lo menos 10 vehículos de 4 neumáticos. ¿Qué pueden cubrir, verdad? Pero ya la jefatura de la policía está en eso y yo creo que en los próximos días nos van a suplir de motocicletas y vehículos de 4 neumáticos. Esa es la esperanza que tenemos. Con relación al patrullaje, Coronel, que se hace en Mixo, ¿se han planeado estrategias para poder dar, apresar a los delincuentes? Correcto que sí, si no hay estrategias para apresarlos, jamás podríamos dar con ellos, porque el delincuente es inteligente. Gracias, profesor. A la orden. Bien. Bueno, nosotros conversando con el Coronel Carrasco y a su espalda. Gracias por cualquiera.